Guía práctica de la desinfección de manos. Las manos constituyen el instrumento médico más utilizado. Una higiene de manos correcta disminuye en gran medida el riesgo de transmitir infecciones. Un pequeño esfuerzo surte un gran efecto. Es muy importante utilizar la cantidad justa de desinfectante. No olvide nunca las partes más recónditas de las manos. Deben quedar completamente impregnadas de desinfectante. Deje actuar el desinfectante durante al menos 30 segundos. De hecho, cuanto más tiempo, mejor. La desinfección correcta de las manos es muy sencilla, pero puede acarrear graves consecuencias si no se realiza de forma adecuada. Los microbios patógenos responsables de infecciones que se podrían evitar se transmiten a menudo a través del contacto de manos del personal médico. A modo de ejemplo, en Alemania se producen cada año más de medio millón de infecciones hospitalarias, de las cuales 40.000 ocasionan la muerte. El precio pagado por ello, 2.000 millones de euros y un gran sufrimiento humano. Las infecciones hospitalarias son una consecuencia de los tratamientos o de la atención médica prestados en ambientes sanitarios. Las infecciones más frecuentes atañen a las vías urinarias, la neumonía y a las infecciones de heridas postoperatorias. En la mayoría de los casos, los profesionales sanitarios que no habían practicado las técnicas correctas de higiene de manos fueron focos de infección. Frecuentemente, estas infecciones no llegan a detectarse. Si el profesional sanitario no modifica su labor habitual, seguirá transmitiendo la infección. Se registran cada vez más casos de infecciones graves causadas por bacterias resistentes a los antibióticos, como por ejemplo, las bacterias multiresistentes de tipo Staphylococcus aureus o Marsa, en sus siglas inglesas. Es por tanto sumamente importante que desinfecte las manos correctamente, pues cuesta muy poco lograr el mayor efecto posible. Mientras que el lavado ayuda a quitar la suciedad visible, solo los desinfectantes para las manos consiguen eliminar los microbios invisibles. La técnica de desinfección correcta debe entrenarse una y otra vez. Aprender a usar correctamente y de forma coherente la técnica de fricción definida en la norma EN 1500 requiere una práctica constante. La luz ultravioleta resalta cualquier zona de la mano sin desinfectar. Las zonas de la piel que no están totalmente impregnadas de desinfectante aparecen como manchas oscuras, donde pueden sobrevivir microbios. Si las manos están debidamente impregnadas, muestran un color azul uniforme. Hasta una tercera parte de todas las infecciones hospitalarias pueden evitarse de esta forma. No olvide, una mano ahuecada, llena de desinfectante, es suficiente para mantener las manos húmedas durante 30 segundos, justo el tiempo que necesita el desinfectante para actuar. Palma con palma, con la palma derecha en el dorso de la mano izquierda, y viceversa. Entrelazando los dedos. El dedo pulgar izquierdo. El derecho. Con las puntas de los dedos en las superficies internas de las manos. Utilice siempre lociones limpiadoras suaves para el cuidado de las manos muy castigadas, tanto por su propio bienestar, como para una desinfección eficaz. La piel agrietada es un escondrijo predilecto de los microbios patógenos. Una higiene de manos correcta y escrupulosa ayuda a prevenir la aparición de infecciones en hospitales.